Hola, soy Félix Zul, soy del taller de producción musical del programa Escuelas de Unidas Abiertas. Quería decir que, bueno, los profes tienen una clase ya que el tema ha hecho, el que hice, muy bueno, y bueno, la producción, fuimos anallados a captarlo, es una experiencia única, y estaría bueno que salgan más personas de juego, porque es genial. No importa, más allá de si sabés cantar o no, está bueno, porque yo no cantaba, no canta de nadie, y me sacó muchísimo, muchísimo la violencia. Soy Gaby, del taller de escritura y producción musical del parque industrial. Estoy muy contento, porque hoy pude ver mi canción terminada casi, después de tanto tiempo, y la verdad es que me sorprendió mucho, porque al principio yo no escribía, no escribía, solamente improvisaba, y gracias al taller pude expresarlo un poco más en el papel, y me recibió, porque la verdad es que pude hacer mi propia música, y expresarme bien como se debe, y poder transformarlo en música, que la verdad me gusta mucho, y gracias a eso, siento que voy a crecer un poco como artista, y que voy a poder lograr mucho, gracias a los profes que nos ayudaron en el curso, que nos enseñaron de todo, y nos va a servir muchísimo, y siento que fue un gran crecimiento para nosotros, y hermoso conocerlos a ellos. No decían ser de escuelas abiertas norquinas, porque la verdad es que si no hubiesen traído estos talleres acá, no sé si hubiesen podido escribir tanto.